Hola clase, hoy hablaremos sobre el barniz, esa capa final que le ponemos a nuestras pinturas. Tenemos que barnizar nuestros cuadros, no tenemos que barnizarlo, cómo podemos hacerlo, cuáles son las alternativas que tenemos. Si queréis aprender algo más sobre cómo barnizar vuestras obras, quedaros hasta el final de la clase. Una de las dudas más recurrentes suelen ser si tengo que barnizar un cuadro, si no tengo que barnizarlo, qué productos tengo que utilizar, cómo se barniza y sobre todo cuánto tiempo tengo que esperar desde que he terminado mi obra hasta que tenemos que barnizarlo. Dependiendo de lo que hayamos pintado, si es un cuadro acrílico, si es un óleo, tendremos un tiempo de secado u otro. Es importantísimo esperar que esos tiempos se cumplan si queremos que nuestro barniz haga su función, que será la de proteger, impermeabilizar y sobre todo conservar a lo largo del tiempo nuestra obra. Cuando terminamos un cuadro al óleo aproximadamente tendrán que pasar entre dos meses e incluso un año, dependiendo de la humedad, de la temperatura, del grosor de la capa que hemos trabajado. Cuanto más grueso sea, más tardará en secar, porque los óleos secan desde arriba al interior poco a poco. Es una maravilla que tengan ese tiempo de secado tan lento que es lo que nos permite poder envolver, poder difuminar y trabajar esas transiciones, pero también será un condicionante para cuando tendremos que poner esa capa de protección. Cuando siguen plantas tendremos que esperar ese tiempo, que tendrá que ser mayor. En el caso de que tengamos prisa y que tengamos que barnizarla, que suele ser uno de los principales motivos por los cuales no respetamos esos tiempos de secado, también veremos cómo podemos hacerlo para resolver algunos de los problemas que tienen nuestras obras. Por ejemplo, cuando trabajamos por distintas partes, con más cantidad de óleo o con más veladura, con más grasa, podemos darnos cuenta que percibimos distintos brillos a la hora de ver nuestra obra, que impedirán la correcta visualización de nuestra obra. Dependiendo del ángulo en que estemos mirando, podemos percibir esos brillos. Ya que los óleos con los que estamos trabajando actualmente son de mucha calidad, pues no tendremos problemas de que se desprendan. Básicamente son dos motivos. El primero, queremos que se conserve a lo largo del tiempo. Queremos que nuestra obra quede impermeabilizada con esa capa de barniz que nunca se va a fusionar con la capa pictórica, sino que va a ser como si pusiéramos encima un cristalito muy fino o un castillo muy fino que quiere impermeabilizar para que a lo largo del tiempo esa humedad, esos cambios de temperatura, pues sean más dulces con nuestra obra. Otro de los motivos, que es lo que hemos hablado anteriormente, es ese brillo que queremos matizar. Queremos decidir si queremos que nuestro cuadro brille, no brille o tenga un brillo medio. Por lo tanto, tendríamos brillo, mate o satinado, que son esos distintos barnices que nos van a vender. ¿Cuál es la diferencia? La cera de abeja. Cuanto más cera vamos añadiendole, más opaco tendremos el resultado. Y si ponemos el barniz solo, pues más brillante lo tendremos. También será determinante diluirlo, porque muchas veces tendremos a poner esos barnices sin diluirla. Cuando pasa el tiempo suelen estar ligeramente gomosos y tendremos que darle una densidad más fluida porque pretendemos hacerla más finita. Cuanto más finita sepamos hacer esa capa, mejor para la conservación de ese barniz que probablemente con el tiempo amarillé ligeramente, porque todos los barnices van a amarillear. Vamos a hacerlo con el retrato de Juan de Pareja, que os dejo por aquí un enlace por si lo queréis ver, y vamos a protegerlo dándole un acabado semi mate. Vamos a jugar con el barniz brillo, pero vamos a diluirlo con trementina, para que de esa manera esa trementina se coma un poquito el brillo y la disuelva, haciendo una capa tan fina que principalmente va a servir para quitar esas diferencias de brillo, que es uno de los motivos a voz de pronto que antes recibiremos de ese barniz. Y el segundo motivo, ese paso del tiempo, ese pequeño cristalito que va a impermeabilizar y que va a proteger nuestro cuadro. Cuando estamos trabajando con un barniz, estamos pensando a largo plazo. Si tenemos paciencia, mejor. Si no, con este método vais a tener en un par de meses, podréis barnizar cualquier cuadro, sin que aparezcan pasmados. Cuando seca esa capa de barniz y ese óleo quiere escaparse, porque secan por oxidación, rompen esa capa de barniz, van a romperla con unas microcranquiladuras que las veremos en forma de color blanco, que son los famosos pasmados. Tendremos que barnizarlos muy frescos, si queremos que salgan pasmados. Y si salen, no pasa nada, porque como esa capa no se adhiere, podemos quitarla con un trapito, con un white spirit o con otro diluyente que sea suave para nuestra obra, que no afecte para la pintura, una esencia de trementina, un white spirit, que es más volátil, y le podemos quitar esa capa de barniz. Pero si lo queremos evitar, vamos a diluirlo. Al 50% vamos a echar una capita muy finita, que va a ser más que suficiente para proteger el retrato que hicimos anteriormente. Venga, vamos a ver cómo lo barnizaríamos. Vamos a trabajar con un barniz brillante, que lo vamos a aplicar con una esencia de trementina, para matizar sus brillos haciendo una capa muy fina al 50%. Aplicamos la mitad de barniz y de trementina. Pensad que lo que estamos haciendo es estirar ese barniz, porque esa trementina, cuando se seque o ese white spirit, pues se va de la mezcla. Y se quedará solo esa capa de barniz muy finita, que es lo que pretendemos. Hacemos una mezcla homogénea y vamos a echar una capa muy finita, muy estirada, donde también tendremos que tener en cuenta una buena paletina o un buen pincel para que no deje trama. Vamos a estirarla, vamos a coger esa cantidad de barniz, quitamos el exceso y vamos a dar capas verticales extendiéndolo de una manera homogénea. Veis como toma viveza el color. Como está disuelto, se puede extender muy bien. Y cuando hemos terminado con las capas verticales, para que se reparta, aunque como habéis observado, tenemos el cuadro en posición horizontal. Eso será algo muy importante que tendremos que tener en cuenta y cruzar la trama para que directamente desaparezca. También es importante tener en cuenta que no puede haber corriente y tampoco polvo, porque en este momento cualquier polvo que esté en suspensión quedará encima de nuestro ejercicio y será muy difícil de quitar. Entonces, mucho orden, mucha limpieza. Y lo repartimos de tal manera que no quede nada de trama, cruzando entre pinceladas verticales, horizontales, una brochita muy suave. Al estar disuelto, es muy sencillo extenderlo sin marcar la trama. Y también secará muy pronto. Esa trementina va a ayudar a que seque enseguida. De esta manera, disuelta con la trementina, hemos conseguido una capita muy finita, muy finita, que será más compatible si no podemos esperar esos tiempos de secado. También, si queremos ir al 100% del barniz, que hemos echado un 50%, si una vez seca, bien seca, le damos una segunda mano, se volverá a ir esa trementina y se sumará ese 50 con ese otro 50 teniendo el 100. Y de esa manera vamos jugando para no marcar tramas y para acelerar esos tiempos de secado. También matizaremos brillos, que será otro factor que tendremos que tener en cuenta. Ahora vamos a barnizar este segundo cuadro y para ello vamos a utilizar un barniz que vamos a transformar en mate. Antes de aplicar el barniz, vamos a limpiar con un trapo húmedo todo ese posible polvo que se ha podido acumular en la superficie. Vamos a utilizar cera de abeja. Muchos barnices traen ya la cera incorporada, que es lo que hace esa diferencia entre el satinado, mate o el brillo, que directamente no lleva nada de cera. Tendremos que agitarlo bien para que esa cera se nos integre con el barniz. En este caso vamos a diluir la primera en un poquito de esencia de trementina para hacerla más líquida porque queremos un acabado mate. La cera también podría proteger nuestro cuadro, no necesitaría ese barniz. Es otra de las maneras que tenemos para proteger nuestras obras. Yo recomiendo mezclarla con el barniz para tener esa textura más disuelta que nos va a ayudar a que se antiera sobre nuestros cuadros, creando esa película de protección. Repetimos el proceso estirando mucho la capa de barniz, ahora sí con su cera. Vamos dándole de una manera muy suave, con un pelo muy suave de brocha, para que esa capa, que se hace un poquito más densa, ya que contiene también esa cera, que tiene una densidad mayor, como habéis podido ver, pero va quedando muy homogénea y va a ser esa primera capa de protección y que va a proteger nuestra obra a lo largo del tiempo. Ya hemos barnizado esas dos preparaciones, brillo y mate. En ese tiempo de secado tendremos que tener en cuenta que deben secar mirando para la pared, apoyado solamente con un pequeño campo. Este es el resultado del ejercicio de hoy. En él hemos aprendido algo más sobre las propiedades de los barnices, cómo lo hemos aplicado, distintos acabados. Espero que hayáis aprendido algo más sobre estas preparaciones y nos vemos en la próxima clase.